Amigos, los países son hijos de su historia y naturalmente. Los latinoamericanos surgimos luego de la conquista colonial de dos potencias que salieron al mundo con el feudalismo a cuesta y trasplantar un feudalismo. Esa es la historia naciente de nuestra América Latina. En los campos de Castilla, de España, no logró triunfar la revolución burguesa. Es muy distinto a la colonización inglesa donde el feudalismo había sido derrotado y la que salió a colonizar en el mundo, por no decir rapiñar, porque no quiero ser ofensivo. Fue una nación burguesa que repartió los recursos de la tierra con criterio burgués, lo necesario para vivir en una familia. Y en las siete colonias iniciales se creó rápidamente una clase media que demandó y desarrolló un mercado interno. América Latina tuvo que padecer el repauto feudal donde las viejas poblaciones indígenas, algunas portentosas, fueron prácticamente considerados como siervos. Y cuando viene el periodo de nuestra independencia, ya se estaba instalando el mercado mundial y no se debe llamar la atención que casi todas las capitales de América Latina arrancan en un puerto para comunicarse con Europa o con el mundo desarrollado y no para comunicarnos entre nosotros. Pero aún así los latinoamericanos tenemos un margen de unidad somática importante. Hablamos la misma lengua y tenemos secularmente una cierta tradición cristiana que recorre todo el continente. Somos en el fondo una nación frustrada que no pudo converger en un pacto federal de construir una gran unidad como soñaba alguno de nuestros libertadores. Hoy estamos en otro tiempo, en otra época. pero también se juega nuestro destino. Una buena parte de nuestro continente rico en agua y en recursos naturales es complementaria inequívocamente con las necesidades de Oriente en un mundo donde parece que el peso civilizatorio lentamente se traslada hacia el Pacífico. El rumbo que tienen estas tierras va a inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro. Estamos en un planeta y en una época donde el mundo se achica y cada vez vamos a ser más interdependientes. el problema cómo logramos sostener en lo posible el margen de soberanía posible tratando de estar conectados pero no exclusivamente atados por una única dependencia. ¿Se dará cuenta Europa de lo que está en juego o permanecerá adormecida en sus contradicciones de viejos estados que no logran globalizar su forma de pensar y de mirar en este tiempo de ilusión digital y de expansión fenomenal de las fuerzas de capital? Una vez más nos está faltando dirección política. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!